bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de google o de email olvidada en este vídeo tutorial vamos a utilizar lo que es una sim card no importa que no esté bloqueada vamos a utilizar la sim card solamente vamos a hacer lo siguiente vamos a devolvernos lo que es hacia atrás a inicio le damos en llamadas de emergencia escribimos 911 le damos en llamar ahora va a cargar lo que es este google map vamos a darle varias veces hasta que le demos clic y nos lleve lo que es al apartado de la aplicación le damos en omitir luego de haber hecho eso vamos a seleccionar cualquiera de estas ubicaciones y luego le vamos a dar a donde dice compartir vamos a seleccionar la cuarta opción que dice narvis le damos clic nos llevaría a configurarla le damos en continuar le damos en permitir activamos todos le damos a las letras azules que salen a que nos aparecen abajo y nos llevaría lo que es a este apartado estando aquí en esto en este apartado le damos a los tres puntitos le damos en compartir ahora le vamos a dar aquí en google chrome si se te sale de la aplicación vuelves y hace el mismo proceso le damos usar 50 usar 50 luego si se te sale hace el mismo proceso si no se te sale entonces escribes aquí en el navegador de ibis el tal cual aparece en pantalla y te va a aparecer y te va a aparecer en la página oficial de primera vas a seleccionar la la selecciona y luego te llevaría a este apartado vas a buscar la entrada está en la última opción vas a buscar la entrada que dice apps de ibis el luego de seleccionar te llevaría a otro apartado vas a buscar en las últimas opciones esta que dice app s luego te llevaría lo que es a la aplicación oficial del dispositivo luego vas a escribir activity launcher y vas a seleccionar la ahora vas a seleccionar la aplicación que dice activity launcher que sería la tercera le damos en abrir luego de abrir la aplicación le damos a la lupita escribimos w y z y luego nos llevaría lo que es a este apartado le damos a la cuarta opción a la siguiente que sigue entonces le vamos a dar en siguiente en comenzar le damos en comenzar vamos a configurar le damos siguiente le damos siguiente nuevamente le decimos no copia no copiar por cable no hacer copia de seguridad por cable entonces le damos siguiente nuevamente y aquí vamos a poder buscar otro dispositivo para poder enlazar le damos aquí donde dice usar usar cuenta le damos siguiente le damos siguiente ahora lo que vamos a hacer es buscar otro dispositivo no importa si es el mismo tiene que tener alguna cuenta de google agregada ahora escribimos se tú me de vice así como aparece ahí en pantalla ahora le damos en siguiente y automáticamente se van a enlazar los dos dispositivos vamos a agregar el otro dispositivo para que se pueda enlazar ya se enlazaron si no se enlaza automáticamente le das clic al que te aparece en pantalla le das aquí en copiar si tienes algún bloqueo te va a pedir que le dé acceso puede que la cuenta que tiene el otro dispositivo se enlace automáticamente pero si te pide de pronto la contraseña del otro dispositivo lo que vas a hacer es agregársela vamos a esperar unos segundos ya podemos dejar el otro dispositivo a un lado si te pide copia de seguridad le vas a decir no copiar no copiar le das aquí en siguiente le das en siguiente vamos a esperar unos segundos le damos aquí en cuenta de google si te pide un bloqueo de pantalla le das en saltar pero digamos que en algunos casos no te da la opción de de saltar lo que es el bloqueo de pantalla lo que vas a hacer es reiniciar el dispositivo le damos no aquí no aquí pero ese en caso que no te dé la misma configuración que nosotros ya que en algunos casos no la da en algunos dispositivos no da la configuración entonces uno lo que tienes que hacer es reiniciarlo pero cuando ya lo reiniciemos tenemos que darle la configuración sin conexión de wifi en caso que no te dé esta opción si te da todo entonces lo que vas a hacer es ir a ajuste también se lo desbloqueaste y todo le vas a dar en restablecer le das en restablecer todo le das aquí restablecer todo y listo